Los principales medios de prensa brasileños anunciaron, por falta de seguridad, no cubrirán más al presidente de la República, Jair Bolsonaro, en sus encuentros con seguidores y declaraciones que acostumbra dar a diario en el Palacio da Alborada, residencia oficial. En una carta dirigida al ministro de Seguridad Institucional, la red de Globo, principal conglomerado de medios del país, señaló que los profesionales que cubren el Palacio da Alborada sufren insultos y alaridos por parte de militantes del presidente y no existen condiciones de seguridad para el trabajo periodístico. A la decisión de Globo se sumó el diario Fola de Sao Paulo, el de mayor circulación nacional, que se adhirió de manera temporal y hasta que ceden las condiciones de seguridad después de que su equipo de cobertura fue llamado basura por simpatizantes.